Memoria de Santa Marta Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa Marta. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa Marta. Finísimo fue el lino con que ella fue tejiendo a lo largo de su vida, esa historia de amor que la hace bella a los ojos de Dios y bendecida. supo trenzar continuo los amores del cielo y de la tierra y santamente hizo altar del telar de sus labores oración desgranada lentamente. Flor virgen florecida en amor santo llenó el hogar de paz y joven vida. Su dulce fortaleza fue su encanto, la fuerza de su amor, la fe vivida. Una escuela de fe fue su regazo, todos fueron dichosos a su vera. Su muerte en el Señor fue un tierno abrazo, su vida será eterna primavera. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí, me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez, seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Y que guardéis y que guardéis y que guardéis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. De la carta a los romanos. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Dios la socorre al despuntar la aurora. Dios la socorre al despuntar la aurora. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, congregó Salomón a los ancianos de Israel, en Jerusalén, para hacer subir el arca de la alianza del Señor, desde la ciudad de David, que es Sion. Se reunieron junto al rey Salomón, todos los hombres de Israel, en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en la fiesta. Y los sacerdotes llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, con todos los objetos sagrados que había en el tabernáculo. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín de la casa del Señor, al santo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca, y cubrían el arca y los varales por encima. Los varales eran lo bastante largos, como para que se viera el remate desde la nave, delante del camarín, pero no desde fuera. En el arca solo había las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb. Cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto, y allí se conservan actualmente. Al salir los sacerdotes del santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, El Señor quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. Luego se volvió para bendecir a toda la asamblea de Israel. Toda la asamblea de Israel estaba en pie. Y dijo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que a mi padre David con la boca se lo prometió, y con la mano se lo cumplió. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo, Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel, para hacerme una casa donde residiera mi nombre, sino que elegí a David para que estuviese al frente de mi pueblo, Israel. Mi padre, David, pensó edificar una casa en honor del Señor, Dios de Israel. Y el Señor le dijo, Ese proyecto que tienes de construir una casa en mi honor, haces bien en tenerlo, solo que tú no construirás esa casa, sino que un hijo de tus entrañas será quien construya esa casa en mi honor. El Señor ha cumplido la promesa que hizo. Yo he sucedido en el trono de Israel a mi padre, David, como lo prometió el Señor. Y he construido esta casa en honor del Señor, Dios de Israel. Y en ella he fijado un sitio para el arca, donde se conserva la alianza que el Señor pactó con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, me has escogido como rey de tu pueblo, y me encargaste construirte un templo en tu monte santo. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos. Si no cabes en el cielo, y lo más alto del cielo, cuanto menos en este templo que te he construido, vuelve tu rostro a la oración de tu siervo. Escucha el clamor que te dirige tu siervo. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos. De los sermones de San Agustín, Obispo. Las palabras del Señor nos advierten que en medio de la multiplicidad de ocupaciones de este mundo, hay una sola cosa a la que debemos tender. Tender, porque somos todavía peregrinos, no residentes. Estamos aún en camino, no en la patria definitiva. Hacia ella tiende nuestro deseo, pero no disfrutamos aún de su posesión. Sin embargo, no cejemos en nuestro esfuerzo. No dejemos de tender hacia ella, porque sólo así podremos un día llegar a término. Marta y María eran dos hermanas, unidas no sólo por su parentesco de sangre, sino también por sus sentimientos de piedad. Ambas estaban estrechamente unidas al Señor. Ambas le servían durante su vida mortal, con idéntico fervor. Marta lo hospedó como se acostumbra a hospedar a un peregrino cualquiera. Pero en este caso, era una sirvienta que hospedaba a su Señor. Una enferma al Salvador. Una criatura al Creador. Le dio hospedaje para alimentar corporalmente a aquel que la había de alimentar con su espíritu, porque el Señor quiso tomar la condición de esclavo para así ser alimentado por los esclavos, y ello no por necesidad, sino por condescendencia, ya que fue realmente una condescendencia el permitir ser alimentado. Su condición humana lo hacía capaz de sentir hambre y sed. Así, pues, el Señor fue recibido en calidad de huésped. Él, que vino a los suyos, y los suyos no los recibieron. Pero a cuantos los recibieron, dio poder de llegar a ser hijos de Dios, adoptando a los siervos y convirtiéndolos en hermanos, redimiendo a los cautivos y convirtiéndolos en coherederos. Pero que nadie de vosotros diga, dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa. No te sepa mal. No te quejes por haber nacido en un tiempo en que ya no puedes ver al Señor en carne y hueso. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Por lo demás, tú, Marta, dicho sea con tu venia y bendita seas por tus buenos servicios, buscas el descanso como recompensa de tu trabajo. Ahora estás ocupada en los mil detalles de tu servicio. Quieres alimentar unos cuerpos que son mortales, aunque ciertamente son de santos. Pero, por ventura, cuando llegues a la patria celestial, hallarás peregrinos a quienes hospedar, hambrientos con quienes partir tu pan, sedientos a quienes dar de beber, enfermos a quienes visitar, litigantes a quienes poner en paz, muertos a quienes enterrar, todo esto allí ya no existirá. Allí sólo habrá lo que María ha elegido. Allí seremos nosotros alimentados. No tendremos que alimentar a los demás. Por esto, allí alcanzará su plenitud y perfección lo que aquí ha elegido María, la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del Señor. ¿Quieres saber lo que allí ocurrirá? Dice el mismo Señor, refiriéndose a sus siervos. Os aseguro que se pondrá de faena, los hará sentar a la mesa y se prestará a servirlos. De los sermones de San Agustín, obispo. Después de que Jesús resucitó a Lázaro, le ofrecieron un banquete en Betania y Marta servía a la mesa. María tomó una libra de ungüento precioso y ungió los pies de Jesús y Marta servía a la mesa. Del Evangelio según San Mateo Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó, ¿Algún enemigo ha hecho esto? Los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos a recogerla? Les respondió, No, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Ya diré a los cegadores, cuando llegue la ciega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dijo Marta a Jesús, Yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Marta a Jesús, Yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a Jesús nuestro Salvador y supliquemosle diciendo, Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados, porque tenía mucho amor. Perdónanos también a nosotros, porque hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen en tu voluntad. Haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios todopoderoso y eterno, cuyo hijo quiso aceptar la hospitalidad que Santa Marta le ofreció en su casa, Haz que nosotros, por intercesión de esta santa, estemos siempre dispuestos a servirte en cada uno de nuestros hermanos. Y así, merezcamos ser recibidos por ti en las moradas eternas al final de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.